¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por ponerle play a este video porque saben que siempre les doy las gracias por estar aquí. Oigan, si eres nuevo o no vas a este canal, te invito a que te suscribas y que me sigas en mis redes sociales porque ahí pues te estamos haciendo una familia que te va a encantar formar parte de ella. Oigan, el día de hoy ya vieron el intro. A mí me encantó, está muy chido porque ya es época de Halloween. ¡Sí! ¿A quién no le gusta el Halloween? Pues a mí me gusta, a mis hijos les gusta y yo sé que la mayoría les encanta tanto Halloween como Día de Muertos. Y pues ya se viene la hermosa Navidad que todo mundo estamos esperando con ansias para la decoración, para las posadas, para todas esas cosas bonitas que vamos a vivir en esta bella época. Así es que a partir de aquí yo me vuelvo loca con estas temporadas. Pues ahora sí, pues vamos a empezar con este video que es de compras que realicé en Walmart y en Princhos. Ustedes saben que están juntas las dos tiendas. Pues resulta que llegamos un poquito tarde y pues ya no alcancé muchas cosas que estaba en Princhos, que vean Princhos. Porque pues no sé por qué cierran a las 10. Yo no sabía que se derraban ahí a las 10. Entonces Walmart cierra a las 11. Eso nos hizo un poco tarde y pues sí, ya no pude grabar mucho de lo que tenían en Princhos. Y solo un poquito de lo que tenían en la parte de afuera, pero de Walmart sí les traje un montón. Lo malo es que en Walmart pues es un precio un poquito más carito. Pero en algunas cosas les voy a decir que sí vale la pena. Como siempre saben que les traigo un clip de todo lo que vi ahí para que ustedes lo vean. Estos como para los que van a tener fiesta. Unos shots. Vasos. Blanco. Estos son para palomitas o no sé. Sí, este de sí. Por eso que me llevo juguetes. Mucho y mi dios. ¿Verdad que sí? Sí. Mete, bebé. ¿Mami, nuestro carrito? Sí. No. También está hasta la guajita de decoración. Super bonita. De colores. Yo me quiero llevar que es una capita para ponérsela a una de mis perritas. Hay como complementos de disfraces. Máscaras. Unas alas. Estos se ven bien padres para ponerlo en los pastos. Los que tienen pastos, ya no. También hay hachas, sombreros de bruja, adornos, todos bellos, máscaras. Miren, estas son las alitas que no les enseñé. Son estos. Si se quieren disfrazar. Más bichos. Estos son como figuritas. Estos adornos también están muy padres. Me gustan. Estos antifaces yo no los había visto. Hay de diferentes. Y es que están suavecitos. Me gustan. Me gustan. Todo me gusta. Aquí hay para pinturitos. Ah, miren, ya está. Miren estos. Qué bonitos están del día de muertos. Y estos adornitos de coco también están muy bonitos. Y pues acá va todo el shampoo de manos. Sabón de manos. Y esto es lo que está aquí adentro de Walma. Aquí sí hay un montón de variedad de cositas. Ay, estos no los había visto. Están bien padres. Para los dulces. Los disfraces. Allá hay dulces. Los disfraces. Los disfraces. Pues estos, miren. Hay de diferentes precios. Acá están los accesorios. Para que más o menos se den idea de lo que sale. De lo que cuesta. Para subir atrás. No, mi compas. Aquí están los accesorios. Aquí están estas cositas. Estas son telarañas. Las expandes y quedan así como tipo telaraña. Y costa 20 pesos. Las sanguíacas están 30. El látex para hacer las heridas y todo eso. Pues ahí está. Esto es un tatú. Te pegas para los bras, para la bruja, los dientes. Zambi. Está padre. Las pelucas. Estos son como los que tenemos, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos. Mi esposo hay bien divertido con las máscaras. Miren, esto es para pegar en las ventanas. El año pasado compramos un montón. Acá hay gorros para fiestas, los que van a hacer fiestas. Acá hay tiritas para adornar. De diferentes colores. Este colores está naranja, morado. En nuestro pantalón, la tira que está 30. Ay, estos me gustaron también. Acá hay decoración de de muertos. Oigan, acabo de ver este espejo. Que se ve súper bonito. Y digo, la verdad, esto lo puedes usar después. Como decoración. Ahorita se los voy a enseñar. Por allá lo vi que lo tenían destapado. Hay más decoración aquí de de muertos. Florecitas. Ay, yo compré de estos el año pasado también. Y creo que los dejé por allá en Celaya. Aquí están las calaveras. No sé por tarotero. 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 Aquí están igual complementos. Complementos. Los inflables. Ay, eso está padrísimo. Se ve muy, muy padre. Todas las máscaras. Ay, qué señor. Eso está bien padre. Está bien padre. Hay de varios. Y aquí hay iñequitos. Ay, no hay cierto. Leco. Ay, qué bonito está el fantasma. Este es un multicontacto, miren. Para las extensiones y todo eso. Están todas las calaveritas listas. Para que las escogen. Hay de muchas. De colores y tienen buen tamaño. O sea, que le caben súper bien dulces. Y todo eso que le quieran poner. Y las chiquitas están en 24. O sea que. Pues casi, casi. Ah, no. Y las grandes están en 40. No, pues también son las medianas. Son 30. Un montón de dulces. Pues bastante cosas que hay aquí en Walmart. Vamos a comenzar con lo que me traje de prichos. Lo primero que fue. Que escogí. Fueron estas lamparitas. Estas. Ustedes saben. El precio de prichos. 17.90. Pues me traje tres. Me gustó principalmente. Porque tienen su lamparita aquí adentro. Que lo pueden encender y apagar aquí. Pues no necesita pilas. No necesita luz eléctrica. Y pues con toda la confianza. La pueden dejar donde ustedes la necesiten. Para su decoración. Y pues lo segundo que escogimos. Fueron estas manitas. Vienen por separado. Igual ya saben. 17.90 cada una. Esto es mi esposo. Y Ale quieren hacer algo. En la cosera. Así que vamos a esperar. Que es lo que hacen con ella. Este hermoso gatito negro. Que es pues. Para que lo cuelgues. De hecho trae aquí su. Listoncito. Para que lo cuelgues. Lo amarres. Lo pongas donde tú quieras. Me gustó mucho. Porque brilla. Tiene así como escarcha. Y pues aparte estaba muy simpático. Se me hizo muy bonito. Trajimos estas. Como para poner en el pasto. Nosotros no tenemos pasto. Pero más o menos. Estoy cocinando una idea. De qué es lo que vamos a hacer. Así es que yo me traje dos diferentes. Me traje esta. Que es así como una cerca. Y me traje esta otra. Que es como una lápida. Para hacer una tumba. Así es que. Esperen a ver. Qué es lo que vamos a hacer con ella. Lo siguiente. Pues es una máscara. Al parecer como que la pones. En la. En la luz. Para que se cargue. Y brilla de noche. Esperemos que así sea. Ahora que grabemos. Cómo nos quedó. Pues vamos a ver. Si brilla. O no brilla tanto. Yo supongo que. No. No les voy a decir. Mejor vean. Qué es lo que vamos a hacer con esta. También fue de ahí de prichos. Porque. Es un hacha. Que escogieron. Nico. De hecho son dos. La otra anda por ahí. Yo creo que ya la agarraron. La busqué. Pero no la encontré. Pero bueno. Esta es una hacha. Entonces. Pues. Qué van a usar para la decoración. Sí me acuerdo. Que se los enseñé en el clip. Y eran estos. Lindos murciélagos. Que vienen con su ganchito. Miren. Está muy bonito. Me gustaron bastante. Esto se los trajo Ale. Eso fue lo que nos trajimos de prichos. Como les digo. Pues sí había bastantes cosas. Pero como teníamos la idea. De que vamos a decorar. Pues nos trajimos como cosas básicas. Para decorar. En Walmart. Lo primero. Y que me urge enseñarles ya. Es esta diadema. Que me traje. Tipo maléfica. La verdad es que se la vi a una cajera. Y dije. Esto tiene que ser para mí. No le he quitado la etiqueta. Porque. Pues quería enseñárselas. Se me hizo bien padre. Y esta me voy a poner yo. Para. Entregar dulce. Y pues ya con algún maquillaje. O algo. A ver que se me ocurre por ahí. Esta es la que me voy a poner. Así es que. Vamos a. Estrenarla. Con los tetes. Aquí. ¿Qué tal se ve? La parte que tiene aquí. Se me hizo como muy bonita. Fue lo que más me gustó. De los cuernos. Así que. Pues me la traje. Y bueno. Vamos a seguir. Con las compras. Lo siguiente. Es un inflable. Que estaba por ahí. Que estábamos como indecisos. No lo traemos. No nos lo traemos. Y pues al final. No lo trajimos. El inflable. Está aquí. En su caja. Y pues este no se los voy a abrir. No se los voy a enseñar. Porque. Recuerden que está el video pendiente. De la decoración. Pero. Ahí se pueden dar idea. De cómo se ve. Este nos salió. Un 499. 500 pesos. Pues los niños ya tenían ganas. De poner uno fuera de la casa. Entonces pues no lo trajimos. Dijimos. Vale. En el clip también les enseñé. Que estaban estas telarañas. De colores. Nosotros nos trajimos. Naranja. Y blanca. Pero también había. En color negro. Estas ya incluyen. Sus arañitas. Y este paquete. Salió. En 20 pesos. Cada uno. Para que ustedes. Si ustedes quieren ir a buscarlas. Pues en eso. Los van a encontrar. También. Nos trajimos. Estas luces. En color morado. Chequenlas. 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 Para. Igual. Que se formen. Parte de la decoración. Que vamos a. Hacer. Vienen. Como una serie. De navidad. Pero pues. Se meten color morado. Estas salieron. En. 99 pesos. En 100 pesos. Así es que. Ya quiero adornar. Ya quiero adornar. Y les quiero enseñar. Igual. Pues nos trajimos. En morado. Estas guirnaldas. Estas tienen. Miren. Estas. Tienen. Vampiritos. O mochielagos. Como ustedes lo conozcan. En morado. Y en negro. Y pues ya saben. Que es igual. Pues. Como. De escarcha. Esta es. Con calabazas. En color negro. Con naranja. Y para la recolección. De dulces. Los niños escogieron. Estas cubetitas. Ustedes vieron. Que ve de diferentes colores. Y diferentes tamaños. Y diferentes precios. Obviamente. Esta le costó. Como 40 pesos. Esta la quiso. Vane. En color rosita. Y esta la quiso. Nicolás. Yo me quería traer. Las manitas. Pero no sé. De un de repente. Se acuerdan. Que les enseñé. Unas manitas. Que tenían. Una bolsita abajo. Y ya. De hecho. Del carrito. Y de un de repente. Ya no la vi. Ya no la vi. Ya no sé. En qué momento. Me la sacaron. Los niños. O Nicolás. No sé. Pues ya. Ni modo. Será para el otro año. O en otra vuelta. Que ve. De que. Ah sí. Miren. Es de paletas. Y pues. Son vampiros. Y son calabazas. Brujitas. Fantasmas. Una llave. Miren. Me gustan. Aquí dice todo. Lo que viene. Y estas. Nos salieron. Esta vuelta. En 55 pesos. Y trae. 65 piezas. Entonces. Pues el tamaño. La verdad. Se me hizo muy bien. Porque pues. Si te puede alcanzar. Para darle. A los niños. Y por 55 pesos. La verdad. Hacerlos felices. Y ver sus caras. Cuando les da azules. Es lo máximo. Y pues. Esta última bolsa. Que es de Ricolino. Es especial. Queremos Halloween. Miren. Así es que. Esta bolsa. Está súper pesada. Dice. Dice que tiene. 1 kilo. 800 gramos. Salió. En 100. 150 pesos. Aproximadamente. Y pues. Trae dulces. Riquísimos. Que son. Bubulubus. Panditas. Pecocitas. Pues dulces. Que realmente. A los niños. Si les gusta. Entonces. Me hizo una muy buena opción. Para darles también. A los niños. En Halloween. Y pues. Con esto. Cerramos. Y pues. Esto fue todo. Por el video. De hoy. Muchas gracias. Por acompañarme. Como siempre. A ver las compras. Que realicé. Si les gustó este video. Denme like. Y si quieren ver. Cómo vamos a adornar. Y la segunda parte. Que va a ser. Para Día de Muertos. Pues también. Déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Recuerden. Seguirme en mis redes sociales. Que van a estar apareciendo. Por alguna parte de la pantalla. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias.